Música Pero día de la noche Ahogará tu destino Será benchito Y saciará mi ser Una extraña insignia Se marca en mi cabeza Tanto extraño tu rostro Y tu inocencia perversal Resucítame Libera a él Una vez De las dos casas puras Esta noche Y descarregame Resúntame Otra vez Una luz que te rodea Esta noche Resucítame Libera a él Una vez De las dos casas puras Esta noche Y descarregame Una vez Una luz que te rodea De las dos casas puras De las dos casas puras Música ¡Suscríbete! 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 Pero sea esta noche viene Se ha lundido entre dos Un cigarro consumido Mis caricias son de fuego Y tu llanto lo apagó Mi sonrisa es una estatua Que se llama soledad Las paredes nunca mienten Y te aplastan al soñar Y es que tú Me despastas Y es que tú Me despastas La nostalgia nos ahoga En un mal de seducción Mil caprichos nos aterran No existe solución Transparente como el viento Parece que yo te miento Cristalino como el agua Parece que tú En un mal de seducción En un mal de seducción En un mal de seducción Muchas gracias Un mal de seducción